Sentimiento, cariño y amor No me llames por mi nombre, hace tiempos ya pasaron No me llames por mi nombre, hace tiempos ya pasaron Pústate a alguien que te quiera, alguien la poca Pústate a alguien que te quiera, alguien la poca Cuántas veces yo te he hecho, que me besas en la frente Cuántas veces yo te he hecho, que me besas en la frente Pero por ser tan brilloso, que me besas en la frente Pero por ser tan brilloso, que me besas en la frente ¡Así, así! ¡Vamos, vamos, Marcelita en día! ¡Échale! ¡Saludos! ¡Balamecitos! ¡David! ¡Marque! ¡Rudwin! ¡Ruquen! ¡Leguido! ¡Con mucho cariño! ¡Ajá! ¡San vaciadito! ¡San vaciadito, mami! ¡Así, así! ¡Esa vueltacita! ¡Venga! ¡Gosta! ¡Sí, sí! ¿Y dónde está la gente linda de Totora? ¡Residentes en Nazca! ¡Arriba, arriba! Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro En la vida estoy pasando Yo no lloro, yo no sufro Yo no lloro, yo no sufro En la vida estoy pasando Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro En la vida estoy pasando Yo no lloro, yo no sufro En la vida estoy pasando Para que vaya la familia suya Por más que a toda la vida Así, así, ahí está La familia Vizcazuri Siempre por Cañete Para los hermanos Walter, Edwin, Lydia, Antonia, Vamos a Icazuri Bueno, vamos Rolando, Valdeón Así, así Pásame, pásame la chela Reposate, pasate A la mar de chamba Soy de a mi Reposate, pasate A la mar de chamba Soy de a mi Reposate, pasate A la mar de chamba A la mar de chamba Reposate, pasate A la mar de chamba A la mar de chamba A la mar de chamba Vamos a bailar Flor, a la mar de chamba 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 Como tomas, como tomas, y como bailas, así, 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 con Marcelita mía Pura vida, pura alegría, con el estilo diferente de los diamantes del escenario